Usted me dirá lo que desea. Bueno, pues siéntese. Bueno, me siento yo. Sí, me siento, sí. Gracias. Bueno, yo soy Felipe Andrés y vengo de Telefónica del Departamento de Asesoría Legal. Hemos analizado sus cuentas. Con esto, perdone que le corte, le voy a dejar entrar. Yo con Telefónica no estoy muy de acuerdo. Me he tenido que cambiar el teléfono, le voy a entrar así, porque pego unos palos que es demasiado. Desea usted, por favor, porque yo con Telefónica no quiero saber nada. Bueno, usted tranquilo, porque, vamos a ver, el asunto que yo vengo a tratar es de la factura en la que ustedes todavía estaban en Telefónica. Resulta que la factura de estos dos últimos meses asciende a un millón y medio de pesetas. ¿Cómo? Escuche, usted tranquilo. Bueno, bueno, vamos a ver. Un momento, tranquilo. Hemos analizado una por una y aquí usted puede ver llamadas, horas y minutos. Y el número este, este número es el suyo. Sí, 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 detallado viene en todas, en todas las compañías vienen detallados. Yo no sé... Este es su número, este es su número, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos hecho una comprobación de todas sus llamadas y resulta que las llamadas que han hecho que la factura ascienda a un millón de pesetas son llamadas a un 906. Madre mía. Eso es imposible. Entra usted a mi casa diciendo que me viene una factura de millón y medio, eso no se lo acepta ni a usted ni a Telefónica. No, es que escuche, es que esta factura le va a llegar de un millón y medio y va a tener usted que pagarla. A mí me puede llegar esa factura y me puede llegar lo que le dé la gana. Yo en Telefónica no debo nada a nadie, de momento ni a Telefónica. Vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero. Todas las llamadas del 906 coinciden en que están hechos por la mañana. Sí, pero oiga, pero yo por la mañana me echo a dormir cuando llego. Yo llego por la mañana y me echo a dormir. Pero entonces... Ah, no sé, que llamaba un compañero... ¿La mujer tiene algún problema con usted que no se lleven bien, que necesite hablar a los teléfonos eróticos o...? Se van conmigo y yo con él... Sus relaciones funcionan. Yo no tengo por qué llamar a un teléfono erótico porque no lo necesito, así de claro. Vamos a ver. Mi mujer creo que no, vamos, supongo que no. ¿Quién no ha dicho usted que ha habido una confusión y me la quiere encargar a mí? Mire, escúcheme, usted tranquilícese porque esta factura... No me voy a tranquilizar, oiga, por favor. Si usted me viene diciendo de momento de entrada de que me venen una facturita de millón y medio, por favor. Caballero, esta factura está comprobada y muchas de los 906 que están en la lista son a teléfonos eróticos gays. ¿No? O sea que... Encima, encima lo dice usted. No, escúcheme. No, teléfonos eróticos gays y si usted está por la mañana, el único... De momento, de momento, yo soy un tío. Estoy casado, ¿eh? Mi relación con mi mujer es buena. Yo no... Aquí de momento no tengo por qué ya llamar a ningún teléfono gay puesto que yo no tengo ningún contacto con ninguna persona gay. Eso de momento. Y usted si me viene faltando ahora mismo porque parece ser que es que usted me está llamando a mi gay. No, bueno, cabería... Bueno, no lo soy. A mí me cuesta mucho sudor pagar mi teléfono y tal como para llamar al teléfono erótico. Pero encima que usted me llame gay o que me esté intentando de que yo llame los teléfonos gays, hombre, por favor, quieto se entera mi mujer cuando venga y es que ya me cuesta hasta el matrimonio. Usted es gay. Usted, hombre, ¿qué tal? ¿Me viene insultando a mí y a mi casa? ¿Yo gay? Sí. Mire, por favor, no me insulte. De momento, de momento tenga modales, ¿eh? De momento usted tenga modales y se va a ir ahora mismo con esa factura a telefónica, la va a pagar usted, me va a meter en juzgado o que sea. Le pago un millón y medio de pesetas y encima demuestro que soy hombre. Y va a salir usted de esta casa pero son dos días. Pero usted... Usted es telefónica, se declaro. Me refiero, si usted es gay, ¿por qué no lo asume en lugar de llamar a esos teléfonos? Bueno, vamos a ver quién es gay. A mí no me insulte. No, bueno... A mí no me insulte, me cago en la leche oculta. Vamos. Perdón. No, un momento, un momento tranquilo, yo no quiero decir que... Usted en primer momento me está llamando gay. Sabe usted por esa puerta ahora mismo. Sabe usted por esa puerta con la factura ahora mismo, ¿eh? Y debía denunciar a usted, hombre. Ya lleva la telefónica ahora en el 2004 como que ha venido un inspector, que es usted, diciéndome a mi propia casa que soy gay. Yo lo único que le digo... Pero bueno, ¿qué quedamos? Que le meto... Así me va a llamar usted a mi gay. Usted, pero bueno, usted viene dando esta factura ahora, que la dé a mi mujer, esta factura, al 906, al 906. Hombre, que la mujer es un mal pensado, ¿eh? Sabe usted por esa puerta, que yo no lo acepto. Ahora, ahora. Bien, caballero, esto no se va a quedar así. No le den ni la mano, ahora, fuera de aquí. ¿Y sabe por qué esto no va a quedar aquí? ¿Sabe por qué? Porque esto es una broma que le han gastado sus familiares para televisión. Mira que ya estaba yo que rompo la factura, ¿eh? Que susto, Mabil, ¿no, verdad? El millón y medio se me traía, pero vamos. Ahí era.